¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Sí, no me pasa nada, simplemente le he dado ahí un poco de pausa. Efectivamente voy a ir a por la Rabbids Peach, así que es más sencillo y creo que me compensa y quito a Rabbids Mario del equipo. Creo que la curación que me puede dar con lo del saltito, la Rabbids Peach, me puede beneficiar en el en el boss y quieras que no, eso se puede notar. ¡Ostras! Nada más a la humilla ya... no lo puedo creer. A ver, vamos a ver un momento los Sparks. Ya di los puntos de habilidad. Esto... me da a mí que lo voy a mejorar, pero vamos. ¿Y esto qué es? Lluvia de descargas. Y esto... ráfaga. Es que... es que... y el otro es el de lodo. Vamos a ver un momento... estos a que son débiles. A ráfaga. Pues creo que voy a darle ráfaga. No hay mucho enemigo, ¿no? Están estos tres de aquí que me los ponen... ya para empezar que voy a ir por el cameca muerte. Otro aquí, otro cameca allí, dos gorrinadoras, ¿no? O una gorrinadora, una gorrinadora. Vale. Vamos a poner el Spark de... de ráfaga por este de aquí. Y vamos a... ya que estamos. Lo mejoro. Lo voy a mejorar al máximo... porque tengo estos dos enemigos aquí, ¿sabes? Quieras que no, vamos a hacerle el doble... con los tres personajes el doble acelerón... y ya está. Este... es que creo que... vale, lo voy a subir. Potenciador de curación de salud. ¿Qué es eso de... me cura? Cada vez que lo uso y hago daño me cura. ¿Me acabo de enterar? Creo que sí que me acabo de enterar. Punto primero. Acelerón. Ahí estamos. Vale. Ahí. Hay que ver, hay que ver, hay que ver con este. Vamos a quitar a... Rabid Mario de aquí. A Mario por aquí. Es que me va a tirar fuera. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a darle con este... esto. ¡Ah! Ataque ráfaga. No es con este. Vale. Ataque ráfaga. No es con este. No es con este. ¿Quién tiene la rafa? ¿A quién se lo di? No me digas que me he confundido. Pensé en de... ¡Ey! Me confundí. Vale. Pues vamos primero con este. Y esto. Espera, vamos a sacar al Luigi de aquí. Vamos a ponerlo tal que aquí. Y con el Rabbit. Boom, bam, boom. Con el Donkey Kong. Y yo también me he ido. Me cago en la marsalada. Bueno. Me queda... Golpearles esto. Les tiro fuera. No, no. Les tiro fuera. Con Mario. Eh... Con Luigi. Cuanto más lejos, más daño le hago. A ver, con Mario. Con Mario puedo matar a este. No le mata. A no ser que sean dos críticos, no le mata. ¡Puah! Justo lo digo. Y sí. Vale. Este. No le mata, pero... Pero, 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 pero. Si activo esto... Y le disparo. Y ahora encima... A resistente y eficaz. Si aún encima es eficaz y aún es 9 tiros fuera. Pues perfecto. Con este. Nos activamos esto. Y ya está. 171, 171, 171. Vale. Vamos a evitar al grandullón de ahí. Ah, si veis. Había contado yo bien dos gorrinadoras. Acelerón. Con Rabbit le hago el acelerón. Y con Luigi. Quiero hacer el acelerón. Así que... Acelerón. Vale. Ahora la cuestión es... ¿Mato a este? Sí, vamos a matar a este. Vale. Otra cuestión. Con Mario. Tengo para. No, desde aquí no daño al Kamek. Desde aquí... Tengo que matar al Kamek. Sí. Le mato. No me la juego. Con Luigi. Puedo, 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 puedo. Activar esto. No sé para qué. Muy bien. Y con este... Daño solo... A dos. Vamos a saltar. Aunque no sea mucho. Bueno, mato al de arriba ya. Mato al de arriba. Así que... Vamos a hacer así. Matamos tras del tirón. Y listo. O si me diesen. Pero es que no creo que... Que me puedan llegar. Vamos a activar esto. Y con Rabbit... El contragolpe. Venga. Ya está. He chido el turno. Este se va a quedar parado. Oye, pues si te vas a quedar parado... Me beneficias a mí, ¿no? Yo creo. Pues con esto... Vamos a atacar lo más lejos posible. Vamos a atacar a este. Que está así un poco solito. No creo que me golpeen. Y con este... Que caca... Pues para golpear ahí... Me quedo aquí. Un poquito más lejos. Y con Mario... Vamos a atacar a estos de aquí abajo. Vamos a atacar a estos de aquí abajo. Uno y dos. Nos quitamos dos. Y vamos casi... Y vamos por la mitad. Vamos a activar la mirada de... La vista de héroe. Y con este... No creo que me golpeen. Y con este... Yo creo que tampoco. Con este... Se queda un poquito expuesto. Vamos a darle el reflejo por si acaso. Y turno. Me golpeo bien, ¿eh? La coordinadora esa no se mueve. No entiendo por qué. Vale. Me quedo aquí. Y vamos a... Es que no puedo darle... Desde ningún lado al Kamek. Así que... Vamos a disparar... Lo más lejos que me permita. No golpeo a nadie desde aquí. Pues vamos a dañar... Solo a este ojo. Con Rabbid. No puedo hacerle acelerón. Bato unos cuantos, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a quitar... Esta animación. Y... 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 Me tengo que curar, en verdad, ¿eh? Buah, que le mato... A la coordinadora. Pues vamos a matarlo. A ver, si me matan al Rabbid... Me da... Más o menos... Igual. Ya sabéis. Luego... La cuestión es... Puedo saltar con Mario... Para ahí abajo. Salto con Mario... Para aquí abajo. Me puedo quedar aquí. Mato uno. No le doy. No le doy. Y le mato aquí. Y ya me quedaría... Solo con dos. Puedo activar... La mirada de acero. Este nada. Y este vista de héroe. Oye... Todo... Bastante a pedir de... De boca. Daña el ojo de la oscuridad. La coordinadora ahí puede saltar. Me deja Mario muy tocado, ¿eh? Me deja Mario muy tocado. Vamos a... Curarnos. Y vamos a curarnos... Porque viene el boss en el siguiente. Gracias, mamá. Así que... Nada. Me queda un ojito de oscuridad... Y ya está. Va perdiendo el Barcelona. Qué bien. Contra el rayito. Sí. Estoy grabando esto. Hace muchos días. Vale. Con Mario tengo que correr aquí bastante. Tengo que ir... Con Luigi. Cogemos esto. Cogemos esto. Fijaros aquí cuántos... Tal... Vamos con... Con Luigi. A la de ya. He visto aquí... Estos montoncitos de aquí. Y... Pensé que me daban a tiempo a esos mod. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Nos curamos. Yo creo que hice bien en gastar esas dos curaciones. ¿Qué queréis que os diga? Conseguimos a Rabbit Peach. Que eso yo creo que también nos beneficia mucho. Y... Y nada. Ya se viene... A ver quién se viene. Se viene el... Magnagino gigante. Vale. Nos van a dar bastante por saco el cameki. Y el... El pesado ese. Y... El... El aspecto de arma. Así que nada, chavales. Pues despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A más. A vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.